El emprendimiento empezó porque iba a la feria, a FAI, los domingos a escuchar música y mientras tanto me estaba perdiendo de lo que yo hacía para regalar en vez de vender. La feria me dio la oportunidad de entrar y estar con ellos. Esto es una gran familia y se van uniendo por eso, porque nos ayudamos el uno al otro. Luego salieron cosas que proponía INTA, que es la parte de lo que es las mermeladas y por medio de la feria, si no fuese por la feria o por estar en una asociación, INTA a veces no baja proyectos así nomás. Entonces esto nos favorece mucho el estar en una asociación. ¿Te ha servido en tu economía familiar? Sí, la verdad que sí. No solo en la economía, sino en la forma de vivir. Los chicos viven más sanos, estamos más sanos, hacemos que la gente consuma cosas más sanas y sepan que con sus manos pueden darle de comer a sus hijos. ¿Cómo surge? Por la misma necesidad de poder emprender y hacernos fuertes como productores. Nosotros hasta el día que no conformamos la asociación, no teníamos ni un ente que nos contenga, ya estábamos como a la deriva. El poder juntarnos y las diferentes políticas públicas que hubo en estos últimos años nos ayudan a desarrollarnos como vecinos, como comunidad. Y hoy tenemos relaciones entre diferentes organizaciones que abarcan Malargue, Alvear, y estamos comercializando entre ellos localmente, aportando a la economía regional a nivel ciudad de San Rafael, distrito de San Rafael y el departamento de Malargue y Alvear. A nosotros nos ha ido bastante bien. La gente nos conoce hace tiempo por las mermeladas y vienen a la feria a buscar las mermeladas y me vienen a traer los frascos para que los siga llenando, que eso me pasó por primera vez hoy. La verdad que a nosotros nos conviene seguir viniendo a feria porque esto nos da más apertura al público. Es una lástima igual que no se entere la gente de San Rafael. A veces hay poca difusión del evento y el frío y todo eso va complicando las cosas. Pero realmente a nosotros sí nos beneficia. Seguimos como una familia grande. Todo lo que nosotros elaboramos con nuestras manos, nuestra manera de desarrollarnos como comunidad, es la cultura. Nosotros queremos formar una nueva cultura, una nueva cultura del cooperativismo, que ya se conoce hace años, pero que se dejó de practicar. Creo que es la palabra correcta. Se dejó de practicar. Y bueno, por supuesto que sí, que estamos haciendo cultura y defendiendo las tradiciones también. ¡Gracias!